Cauca, todas las oportunidades. Industria licorera del Cauca. Más que una empresa, somos un patrimonio para el departamento. Generadores de productos etílicos de alta calidad que nos posicionan como una de las mejores industrias licoreras del mundo. Patrocinando grandes eventos para los caucanos. Por eso trabajamos día a día para merecer ser nombrados Insignia del Cauca. En el año 2014, mantuvimos el reconocimiento internacional de los productos al lograr medallas de oro para el aguardiente tradicional, para el aguardiente sin azúcar y el ron gorgona en el Mont Selection de Bélgica y las de plata en el San Francisco World Spirits Competition. El escarchado de menta logró la de gran oro en Mont Selection de Bélgica y la de bronce en el San Francisco World Spirits Competition. La productividad aumentó por encima de los 4 millones de botellas. Se logró la certificación GEP1000-2009 y la renovación de la certificación bajo el esquema ISO 9001. En 2014, la industria licorera del Cauca sobrepasó su producción en un 5.2% proyectado en unidades. En pesos, dichas ventas se ubicaron en 34.842 millones, incrementando sus ingresos en un 14% con respecto al año 2013. La cuota de participación del departamento tuvo un repunte importante al pasar de 31.217 millones de pesos a 35.886 millones entre los años 2013 y 2014, que se traduce en un aumento del 14.9%. Cabe destacar que los impuestos trasladados al departamento se fraccionaron de la siguiente manera. 21.926 millones para Hacienda Departamental, 12.560 millones para Salud y 1.399 millones para el Deporte. En cuanto a los excedentes netos, estos se ubicaron en 5.400 millones de pesos, cifra que sobrepasa en un 8.5% a los obtenidos en el año 2013. Para la industria licorera del Cauca, es fundamental producir y comercializar licores de calidad y obtener rentabilidad para nuestra empresa y el departamento. Siendo siempre competitivos, avantes con la tecnología y los sistemas económicos del mercado, para así, día tras día, ser un mayor generador de empleos directos e indirectos para los caucanos. Cauca. Todas las oportunidades.